Música Mi nombre es Esteban Duque, estudio en la Indoamericana, curso el programa de TLA en el semestre quinto. Música Todo eso que estamos aprendiendo, no falta pues de que todo fue con mucha calidad. En cuanto a lo virtual, teníamos que llevarlo a una práctica, era obligatorio. ¿Por qué? Porque nosotros durante toda la carrera, pues como tal, el técnico de línea de aviones es una carrera netamente práctica. La transición que hizo la Indoamericana fue excelente. Ver cómo por medio de un simulador, el veía todo el interior del avión, ingresaba, por medio del simulador hacía absolutamente todo, como si estuviera ahí en el avión. Entonces fue interesante ver toda esa situación, ver cómo manejan, no solamente subirse en el avión físicamente, sino virtualmente, cómo lo podían hacer desde casa. Todos los entrenamientos aeronáuticos tienen un componente práctico y ese es el que estamos haciendo en el hangar. Es importante ver la teoría, pero también la práctica. Elaboraron unos protocolos y se establecieron unos procedimientos, tanto al ingreso y salida de los muchachos, y en las actividades de los diferentes talleres, donde se les otorgaron espacios para poder mantener el distanciamiento. Mi nombre es Ericka Garza, soy del programa de base de cuarto semestre de la Indoamericana. Fue un cambio difícil, porque nosotros veíamos como que la mayoría de cosas eran bastante prácticas, pero fue chévere tener primero toda la teoría y luego ya poder hacer todos los prácticos, pues ya tener todos los conocimientos prácticos. Y a partir de eso, pues ya empezamos a trabajar, obviamente es un poco más intensivo, pues porque tenemos que hacer más cosas para poder tener todos los conocimientos. El trato con los profesores cambia un poco. Bueno, ha sido supremamente importante, no solamente por volvernos a encontrar, sino porque ellos requerían de tener ese espacio práctico para complementar todo el contenido que ya habían visto en la parte teórica en la clase virtual. Entonces decidimos empezar con el grupo que estaba en cuarto y los organizamos por dos clases. Unas clases que eran las de procedimientos de emergencia, que son de vital importancia para ellos, y la otra parte fue servicio a bordo, complementado con simulador. Somos muy estrictos, si un estudiante no cumple con ciertos parámetros establecidos, no puede ingresar a la institución. Así que los padres de familia pueden estar absolutamente seguros de que nosotros estamos haciendo un trabajo muy profesional para que sus hijos estén seguros dentro de las instalaciones de la Corporación Educativa Indioamericana. Buenos días, mi nombre es Cristal Gómez y hago parte de la Corporación Educativa Indioamericana y hago parte del programa Auxiliar de Vuelo. Lo bueno es que la Indioamericana maneja un horario normal, como si fuera de manera presencial. Entonces yo ubico mi tiempo en la mañana solamente para estudiar y mis papás me ayudan con mi hija. Y en la tarde ya tengo libre para hacer mis actividades con mi familia, hacer otras cosas que tenga tiempo libre. Pues se ha adaptado a la nueva normalidad, ahora virtual. Obviamente es una carrera que demanda también la parte práctica, pero entonces la alternancia está por iniciar también. Entonces nos toca adaptarnos al mundo que nos tocó vivir. Es un trabajo en equipo. Nosotros hicimos una distribución de los puestos de trabajo, manteniendo un distanciamiento. Los profesores o instructores, ellos controlan que ese distanciamiento se lleve a cabo, se cumpla y que los estudiantes cumplan con tener su tapabocas todo el tiempo. Se establecieron protocolos de bioseguridad para el ingreso, la estadía y la salida de los trabajadores, teniendo en cuenta obviamente el recorrido de sus casas hacia la corporación y de la corporación a su casa. Bueno, mi nombre es Estefanny Torres, hago parte del curso A4 del MAI. Estamos en clase de procedimientos de emergencia. Que no se rindan. Es difícil sí adaptarse a la victoría después de tener algo presencial, pero es algo que no te deja rendir. Es algo que tú vas a seguir ahí luchando para poder cumplir tus sueños. Entonces no aplaces, no esperes a que las cosas se den más allá, porque no sabemos en este momento qué puede pasar. Trabajamos, fuertemente tuvimos semanas de preparación, de entrenamiento para manejar plataformas virtuales, capacitaciones en interacción con los estudiantes. Puesto a que se tiene en cuenta también el factor humano. Quiero decir, todos íbamos a estar en encierro, todos íbamos a estar en cuarentena, todos tenemos que manejar, digamos, nuestras propias emociones. Y la corporación abrió y dispuso canales para el bienestar de los estudiantes y de los docentes, obviamente. Porque la bioseguridad es compromiso de todos y responsabilidad de todos. La esperanza de poder sacar esto adelante a pesar de todo lo que está pasando. Y vamos a retomar, y vamos a retomar con mucha fuerza. No se detengan porque este mundo de la aviación no para. Y se requieren técnicos, pilotos, auxiliares de vuelo. Siempre que haya motivación, se puede. Vamos a estar volando próximamente, nuevamente. Y no solamente, hablo de Colombia, hablo del mundo.